Va a meter la última aquí en DLT, lo sabe Dios eso, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡No! Javier Prates Batalla nació el 20 de noviembre del año 2000, y sí, su nombre, El Yoya, viene de El Yoyas, Carlos Navarro, el concursante de Gran Hermano. Pero, obviamente, esto no tiene nada que ver con todas las polémicas que han salido de este personaje y todo lo malo que ha hecho en el mundo. Simplemente, le hizo gracia el nombre cuando empezó a jugar al LoL y se lo puso. Su llegada al competitivo es cuanto menos curiosa. Es un jugador que solo ha pasado por 5 clubes, y de esos 4 organizaciones, ya que estuvo en una academia y luego en el club más grande. Javier siempre soñó con ser un jugador profesional. Empezó viendo a El Millor y Canecro, con su tito Shen, para luego seguir mejorando hasta llegar a su nivel y tener que ver otra gente para mejorar. Empezó jugando en diciembre de 2018 en Inad Gaming, pero no he encontrado ningún registro de ese equipo ni quiénes eran sus compañeros. Lo único que he podido encontrar es que estuvo desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2019, y que es un club que tiene historia en las Domino's Go for LoL y en el circuito Tormenta. En marzo de 2019 llegaría a GG Gaming, donde jugaría junto con Suren y Hernán en top, junto con Kyuubi y Cerator en medio, y con Supa y Guachón Bebé en la botlane. Comenzaría la andadura con el club en la Dream Cup 2019. Un clasificatorio online a la DreamHack Valencia, quedando 3-4 fuera de puesto de playoffs. Ganaron a Down Drakes, Europe Saviors y GameStorming. Después jugarían la pluma Grand Prix, una de las paradas más importantes del circuito Tormenta. En este caso, el Grand Prix es un torneo eliminatorio. En cuartos ganaron a Vodafone Giant Academy, con Javier LoL en medio. En semifinales pasaron por encima de Mad Lions Academy con Zelin y Jona. Para ganar en la final, a S2V con Rafita y Oskarinin. Tras ganar el Grand Prix de la Bruma, jugarían a Liga de la Bruma 2019. Quedarían cuartos con un 4-3 en puestos de playoffs. Ganarían a Kawaii Kiwis, Killavid, Mad Lions Academy y Giant Academy. En los playoffs perderían en primera ronda frente a Killavid por un 3-0. Jugarían en la GG Series Last Chance Qualifier, el último de los 8 torneos clasificatorios que se hizo para clasificarse a ese evento. Perderían en la primera ronda frente a Down Drakes. Para final de 2019 iría a Movistar Riders Academy, una iniciativa en la que cada año Movistar Riders hace pruebas para buscar nuevo talento y desarrollarlo. Este sería un punto de inflexión para Javier, que estaría en una organización con plaza de Superliga Orange. Podría ascender si lo hacía bien. Antes de hablar de Superliga hay que hablar de dos factores, Melcet y la familia de Javier. Melcet y el Joya coincidieron en las primeras etapas de Javier como jugador y aprendió mucho del entrenador. El Joya ha sido muy pesado preguntando al entrenador durante mucho tiempo. Tanto que Melcet llegó a pasar de él hasta que aprendiese todo lo que ya le había explicado. Durante toda la andadura por Movistar, el entrenador de G2 Arctic le ayudó muchísimo, mejorando hasta niveles que hemos visto ahora. Otro punto fue su familia, que no se interpuso en llegar a ser jugador profesional, pero se preocupaba por su futuro. Tras acabar los estudios le dieron un año para intentar ser profesional y ganarse la vida. Si no lo lograba, debería volver a estudiar, cosa que no le gustaba a Javier, o irse a trabajar con su padre. Gracias a Melcet y, sobre todo, al esfuerzo de Javier, el Joya pudo mejorar mucho durante toda esta etapa en Movistar Raiders Academy y su posterior etapa en SLO, pudiendo lograr cumplir su sueño. En contra de alguien que os mire así, por favor. En plan... FK Necro, el abuelo ese que la chupe. En Raiders Academy jugaría junto a Marky, Hydra, Paul y Fendras, entrenados por Paunet y Steven Dx. La gran mayoría de este equipo acabaría jugando antes o después en distintos equipos de la primera división española. Debutaron como conjunto en la Gamepolis 2019, donde se enfrentaron en primera ronda a Rave ganando 2-0 y perdiendo contra Vodafone Giants Academy 2-1 en la siguiente ronda. Después jugarían el Madrid Open Cup 2019 Qualifier 1 para clasificarse a la Open Cup presencial. Ganarían a NBI en ronda 1 y a Abyssal EC en ronda 2. En tercera y cuarta ronda ganarían a Goose Anonymous y Kawhi Kiwis para llegar a la final. En la final perderían contra Arena Akesito, pero ambos finalistas se clasificarían al torneo presencial. Al llegar al presencial de la Madrid Open Cup ganarían a Giants Academy y a Kawhi Kiwis para llegar a la final frente a un Giants que llegaría por el bracket de perdedores. Ganarían la final por un 2-0 para coronarse con el torneo. Su último paso por el Amateur sería en el Esports Amateur Series temporada 1. Quedarían cuartos en la temporada regular con un 5-4, ganando a Blacks and Wolves, Inat Gaming, Kawhi Kiwis, Killavid y Punish Gaming. El equipo se clasificaría a Playoffs, pero Javier ya no jugaría esa parte del torneo y Movistar Raiders Academy perdería en primera ronda. Movistar Raiders probaría a Javier en la Iberian Cup 2019, probándolo junto a Vinsu en top, Sileri, Miniduke en medio y una botlane de Hava y Rooks. Entrenados por Shio, caerían en grupos con una victoria y dos derrotas, tras solo ganar a Vodafone Giants Academy y perder contra For The Win y el S2V de Flacket. A pesar de los malos resultados, Movistar Raiders confiaría en el Yoya para jugar la Superliga Orange de 2020. Jugaría junto a Vinsu, Shiko, Hava y Rooks. Entrenados por Yarch. Durante esta temporada, el Yoya no empezaría de la mejor manera, aunque acabarían el Spring Split 13-5. Pero habría quejas por parte de Shiko y Rooks en mitad de la temporada para cambiar el jungla, ya que no confiaban en un rookie para jugar en un equipo con tan buenos jugadores. Pero el equipo técnico confió en Javier para mantenerlo en el equipo. Finalizarían la liga en el tercer lugar empatados con Mad Lions Madrid, pero por debajo suya al perder el enfrentamiento directo. Jugarían los playoffs de primavera, ganando 3-0 al Team Queso de Miniduke, para ganar también al Mad Lions de Werlip, Coldo y Flacket en semifinales. Llegarían a la final, pero perderían en un apretadísimo 3-2 contra el Vodafone Giants de Lama Bear, Preti y Attila. Una final que se jugaría muy tarde y con muchos problemas debido a todo lo relacionado con el COVID y las dificultades de internet al estar toda España en casa. Meses más tarde, saldría a la luz que casi toda la plantilla de Movistar Raiders jugaría esa final e incluso otros partidos con COVID. Jugaría también alguna partida en el 5 contra 5 de España vs Portugal, el partido benéfico para caudar fondos contra el COVID que se jugó en 2020. Por quedar segundos en la temporada de primavera de Superliga Orange, estuvieron clasificados al Main Event del European Masters de Primavera. Jugarían en el grupo C frente a Kick Neosurf, Salke 04 Evolution y Team Singularity, quedando primeros con un 4-2. En playoffs ganarían a Fnatic Rising, pero perderían contra Kick Neosurf y quedarían cuartos en el torneo. En Superliga de Verano quedarían primeros con un 14-4, dominando la liga. En los playoffs dominarían aún más, ganando 3-0 a Betis y 3-0 a G2 Arctic para colonarse campeones de España. En esta temporada se demostraría la superioridad del Joya en España y su nivel más que suficiente para subir a Europa. Pero antes de dar el salto a la LEC le quedarían dos eventos. El European Masters de Verano, donde quedarían terceros de su grupo con un triple empate 4-2, donde perderían el desempate contra Gamer Legion para irse en grupos. Como curiosidad, en este grupo estuvieron los dos equipos que llegaron a la final del torneo. Gamer Legion con Raybol y Hjernan y Agorrogue, con Sigenda, Zanzara y Trimby. Ya habiendo negociado con Mad Lions para subir a la LEC, aún tenía que jugar por contrato la Iberian Cup de 2020. Estarían clasificados directamente a los cuartos de final del torneo, donde perderían por un 3-1 frente a Mad Lions Madrid de Simivac, Coldo y Flaket. En 2021 llegaría a Mad Lions Madrid tras los malos resultados que tuvo este equipo en el Mundial de 2020. Quedando fuera en el play-in, el primer equipo europeo y el primer equipo de una región mayor que se quedaría fuera en esa fase del torneo en toda la historia. El club, que en aquel momento aún era español, decidió cambiar a muchas piezas. Mantendrían a Humanoid Carthy y Kaiser, pero cambiarían a Orome por el top laner que les eliminó del torneo mundial, Armut. Y apostarían también por el talento joven del Yoya en vez de mantener a el experimentado Shadow. Con esto llegamos a la temporada de 2021, aunque fue anunciado a finales de 2020. En su primer año triunfó de una manera totalmente absoluta. Mad Lions quedó tercero en la temporada regular con un 10-8. Gracias a este resultado, quedarían situados en el cuadro de ganadores. Se enfrentarían a Rogue para ganarles 3-1. Posteriormente se enfrentarían a G2 para ganar 3-1. Y estarían en la final de la LEC contra Rogue de nuevo, ganándoles por un 3-2. Fue una de las mejores finales de la historia de la LEC. Rogue destrozó a Mad Lions en el primer mapa. En el segundo mapa, Mad Lions dominaría, pero Rogue forzaría llegar a Leith para poner el 2-0 en el marcador y tener al Yoya contra las cuerdas. Todos sabemos cómo acaba esta historia. Un tercer mapa dominado por Rogue, al que Mad Lions le daría la vuelta poco a poco hasta poner el 2-1. El cuarto mapa sería más tranquilo para los de Mac y Javier. El último mapa estaría igualado con una pequeña ventaja para los de Rogue, hasta que en una pelea en el Nashor, Mad Lions barrería a todo el equipo y le daría tiempo de sobra para terminar la serie y llevarse el título de la LEC. En su split de debut sería el ganador del trofeo del rookie del split, al igual que hizo Iván Razork en su temporada de debut en 2020. Ambos junglas españoles se llevaron este galardón. Javier también estuvo en el tercer mejor equipo ideal de la LEC esa temporada. El Alpro Team. Ganando la LEC no tendría descanso. Tocaría viajar al MSI de Islandia. Mad Lions caería en el grupo B, junto a PSG Talon, Pengamen e Istanbul Wild Cards. Quedando primeros con un 5-1, perdieron solo una partida contra los turcos. Pasarían a la ronda de Rumble, donde quedarían cuartos con un 5-5. Y pasarían a las eliminatorias, donde perderían contra Dan Won Kia por 3 victorias a 2, estando a punto de echar fuera a los coreanos. Pero en esta serie veríamos como las victorias de Mad Lions fueron muy sufridas, mientras que Dan Won ganaba y convencía mucho. Cuando los europeos se pusieron con ventaja 2-1 a un mapa de ganar, los coreanos se pusieron mucho las pilas para no darle ninguna oportunidad al equipo de El Joja. Volviendo a la LEC, repetirían un tercer puesto en el Summer Split, en la temporada regular. Pero luego volverían a hacer unos increíblemente buenos playoffs. En la temporada regular quedarían, como ya he dicho, terceros, con un 12-6. Empatados con G2 y Misfits. Pero quedarían en medio de los dos al tener el duelo directo perdido contra G2 y ganado al Misfits de Razork. En playoffs volverían a entrar en la parte de ganadores, ganando 3-1 a G2 y 3-0 a Rogue, para ganar a un Fnatic que llegaba de muy buena racha por un 3-1, coronándose como bicampeones de la League of Legends European Championship. Llegarían al Mundial como el mejor equipo europeo, ya que llegaba como primer seed europeo. Y se colocarían en un grupo increíblemente loco, en el cual todos los equipos quedaron empatados 3-3. Todos se ganaron entre ellos un perfecto empate, 1-1 en todos los cruces. Lo cual daría a un desempate épico, en el que se colocarían los equipos de la siguiente manera. El equipo que más rápido hubiese ganado sus partidas de media, se enfrentaría contra el equipo que más lento hubiese ganado sus partidas de media. Y los otros dos se enfrentarían en otro lado de la eliminatoria. Los ganadores de esos mejores de uno estarían clasificados directamente, pero tendrían que enfrentarse por ver quién pasaba primero y segundo, ya que es muy importante el seeding para ver contra quién te enfrentas en playoffs. En este caso, Matt Lyons ganaría a LNG para clasificarse a la fase de playoffs. Mientras que por otro lado, Gen.G ganaría a Team Liquid para clasificarse también. En el partido que decidiría el primer y segundo puesto, Matt Lyons perdería contra los coreanos. Y llegarían a cuartos para luchar contra su némesis de los internacionales, Dan Wonkia, el cual los destrozaría con un 3-0. ¿Qué pasa? ¿Por qué ponéis...? ¡Hostia, Twitter! Para 2022, Matt Lyons buscaría hacer algunos cambios para mejorar el equipo y sobre todo porque algunos piezas se querían ir. Humanoid se quería ir en busca de o mejores condiciones o más dinero, más sueldo, por lo cual lo dejarían ir porque no tenía contrato. Acabaría Humanoid en Fnatic. Otro cambio que quería Matt Lyons sería el de Carti, ya que Vitality le haría una oferta que no podría rechazar. Aunque bueno, luego vimos que no salió tan bien como debería. Entonces el equipo quedaría de la siguiente manera. Armut, el Joya, Ricker, Unforgiven y Kaiser. Ricker y Unforgiven eran dos rookies que venían de destrozar las ERLs y que lo habían hecho muy bien, por lo cual tenían mucha confianza. Y Matt Lyons vendió el discurso de que querían apostar por talento joven como hicieron con el Joya el año antepasado y que tan bien había salido. Se mantendrían Mack y Cash como entrenadores. Quedaron séptimos en la temporada de primavera con un 8-10 y quedándose sin competir hasta verano, ya que no llegaron ni a playoffs ni a MSI ni nada. A pesar de estos resultados, el Joya volvería a estar en el tercer Alpro Team de primavera. Para verano optarían por buscar un medio que pegase mejor con el estilo del Joya, fichando a Nisqy, que estaba de suplente Fanatic y venderían a Ricker a V10 Academy. Los cambios fueron suficientes para mejorar el equipo, quedando segundos en Liga Regular con un 12-6 y empatados por el primer puesto con el G2 de Flaket. En playoffs tendrían la oportunidad de empezar desde el cuadro de ganadores, perdiendo en una ajustada serie contra Rogue por un 3-2, yendo a la tercera ronda del cuadro de perdedores, donde un Fanatic que venía en ascenso intentando hacer la épica les ganaría con un 3-1. Aún así, el Joya sería valorado por los profesionales y lo pondrían como el mejor jungla de la liga al premiarlo con pertenecer en el primer equipo del Alpro Team. Llegarían a los mundiales un poco de rebote, ya que bueno, la guerra de Rusia hizo que se cancelase la liga rusa y por consecuente le darían una plaza más a Europa por su desempeño internacional, ya que necesitaban un equipo más para completar el play-in. En este caso, Mad Lions quedó el cuarto en puntos y sería el que se clasificó para los mundiales, un poco así, por suerte. Habría mucho debate, ya que Mad Lions llegaría al torneo sin ganar ni un mejor de 5 en todo el año. Llegarían al grupo P del play-in, donde el que quedaba primero pasaba directo, y del segundo al cuarto jugarían mejores de 5 para ver quién llegaba al evento principal. Mad Lions quedaría tercero en un grupo P muy duro, en el cual quedaría primero DRX y segundo Royal Never Give Up. Por debajo de los europeos estarían Saigon Buffalo, Isurus e Istanbul White Cards. En los mejores de 5 pasarían fácil contra Saigon Buffalo y lucharían contra el Evil Geniuses de Inspired, que les ganaría 3-0 y los eliminaría del mundial, siendo Mad Lions la única organización europea en ser eliminada en el mundial del play-in y además dos veces. En este partido, Inspired le haría el corte de manga a sus rivales al ganar y Vulcan pondría un tweet riéndose Europe. Este Mad Lions tendría muchos problemas, aunque los más destacables serían la Champions Bull d'Armood, que solo jugaría bien con NAR y el resto de match-ups no serían tan favorables para el turco. Además, el nivel de Kaiser sería extraño, haciendo jugadas raras y teniendo mala sinergia con Javier. Por lo que en el mercado de fichajes, Mad Lions buscaría cambiar piezas. Lo que no se esperaban los leones es que llegarían muchos equipos ofreciendo millones de euros por el Joya. Entre ellos estaban G2 y Fnatic, aunque Mad Lions no quiso vender. Y al tener Javier contrato, no hubo negociación posible y continuó en el club para 2023. Para 2023, Mad Lions buscó crear un equipo alrededor del Joya. Ficharían a Chasey de X7 Esports, aunque había jugado también en segunda coreana. Buscarían un reemplazo para Nisqy, pero al no encontrar nada mejor, mantendrían al Belga. Por otro lado, el Joya pediría que Supe y Melted estuvieran en su equipo, ya fuese si se mantendrían Mad Lions o fichando por otro club, pero Mad Lions tendría otros planes, y por diversos motivos acabarían volviendo a ponerse en contacto con Karthi, que no encajó en Vitality. Para el rol de apoyo, optaron por el veterano Hailey-san, que fue despidido de Fnatic al haber tenido una temporada y unos mundiales muy extraños en cuanto a su nivel. Max se mantendría como entrenador, y ascenderían a Pat a entrenador estratégico. En la temporada de 2023, quedarían segundos con un 7-2, empatados en la primera posición con Team Vitality. Solo perderían contra Vidias y Vitality, por eso quedaron por debajo del club francés. Actualmente se encuentran en la fase de grupos, habiendo ganado a Astralis, y con un partido pendiente contra G2 para ver si se clasifican a la fase final de la LEC. Como curiosidad, este partido está jugando ahora mismo mientras grabo el guión, por eso no puedo poner quién ha ganado. Esto es todo lo que he vivido con el Joya. Poco más de cuatro años de carrera competitiva han dado para mucho para Javier. Javier, un jugador que solo necesitó dos años para llegar a la mayor competición de Europa. Javier es una persona increíblemente disciplinada, un jungla muy talentoso, que se esfuerza al 100% para ganar y ayudar a su equipo. Solo le queda este año de contrato en Mad Lions. No sabemos si se mantendrá en el equipo o buscará otro club para cumplir su meta, ganar el Mundial. Su palmarés es extenso para su corta trayectoria. Dos torneos de amateur, una Superliga y dos LEC, quedando también en un tercer y cuarto puesto de un MSI. Javier acaba de empezar y es un jungla muy bueno, un competidor nato que nos va a dejar muchos más años de grandes jugadas, ilusiones y demás.